¿Alejandro? Pará, le quiero preguntar algo que planteó Ailén cuando veíamos el tape, que era el tema de la votación. Y Ailén decía, qué difícil es ganarle a Florvin y a Mica Biciconte, que tiene tanto fandom, a Laurita, por ejemplo. De hecho se planteó en Twitter. Vos contabas lo de la chica del verano que te pasó. Claro, que Flor, a ver, el año que viene. O sea, ¿puedes llegar a ganar de nuevo? Sí. Porque la verdad que los fans de ella... Es como que en la chica del verano, el año pasado, los productores nos contaban que cuando todas, no sé, íbamos treinta y pico mil votos, ella iba a sesenta mil, setenta mil, o sea, como que supera todo. Y nada, no es normal, digo. ¿Quién le gana un teléfono a Flor? Seguramente producción en este momento está trabajando para tratar de buscar un sistema que sea equitativo para todos los participantes. Más de Juanime. A ver, digo, no es que quiero que la saquen a Flor. No, no, no. Pero si no es como que decida, bueno, este año gana Flor. Como que ya se sabría. Sí, pero... Puede haberse. Para, no hubo tanta diferencia entre Flor y Fede. No, no hubo nada. No hubo nada. Bueno, pero ponele, bueno, no es Flor, es Fede y Lau, que tienen también muchos seguidores, como que son siempre los mismos. Se va a repartir entre tres o cuatro. Bueno, pero también no van a aparecer personajes nuevos, no sabemos. No, por ahí el voto del público vale un voto y se considerará diferente el voto del jugador. Eso seguramente producción ya está trabajando sobre ese tema como para poder equiparar y poder darle la oportunidad a todos los participantes y que no haya tanta diferencia como vos bien lo planteaste. Que sea más ecuánime, claro. Sí, es un tema. El de los fandom. Y obviamente Flor Viña va a estar el año que viene y creo que Biciconte también. Es muy de fan. Y Laurita calculo que también. Florita…